La condición insular de Cuba y su ubicación geográfica constituye una amenaza constante para la agricultura, además de los efectos del cambio climático ya presente. El año 2019 estuvo matizado por severas restricciones financieras impuestas por el recrudecimiento del bloqueo del gobierno de los Estados Unidos hacia nuestro país, lo cual impactó negativamente en el sistema agropecuario y forestal. A pesar de ello, el organismo durante el año consolidó la organización y cohesión del sistema para dar respuesta a las demandas de la población. En la agricultura, laboran alrededor del 18,6% del total de empleados en el país, de los cuales 23% son mujeres. A ello se unen trabajadores por cuenta propia y familiares que suman casi 3 millones de personas. En el sistema presupuestado, trabaja el 1,2% de las personas del sector, el cual se vio favorecido por la aplicación de las medidas asociadas al incremento salarial, unido a otras en marcha, permitió en el segundo semestre del año incrementar la productividad y estabilidad de su personal. El sistema empresarial, estructurado en 10 grupos empresariales, agrupa el 36,7% de los trabajadores. En el año se materializó la reorganización del sistema de acopio en el grupo empresarial de igual nombre. El sistema cooperativo incluye en la actualidad 4,826 cooperativas agropecuarias y agrupa el 62% de la fuerza laboral. Se concentraron esfuerzos en perfeccionar el funcionamiento de las mismas mediante la capacitación a sus juntas directivas sobre el manual de gestión de cooperativas. Forman parte del sistema productivo los grupos empresariales Azcuba, Agromin del Ministerio del Interior, Unión Agropecuaria Militar y el Ejército Juvenil del Trabajo, ambos de las FARC. Asimismo, el Ministerio es el órgano de relación de 19 asociaciones y 79 filiales. Cuenta con el acompañamiento político de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños y el Sindicato Nacional de Trabajadores Agropecuarios y Tabacaleros. Se mantienen relaciones de coordinación con todos los organismos de la Administración Central del Estado. El 28% de los suelos de Cuba se catalogan como muy productivos o productivos y el 72% en las categorías de poco productivos y muy poco productivos. En el año se emplearon 54 millones para su conservación y mejoramiento. La superficie agrícola alcanza 6,4 millones de hectáreas, el 58,2% de la superficie terrestre del país. La entrega de tierras estatales ociosas en un sufructo alcanza la cifra de 2,225,000 hectáreas. Quedan 350,000 hectáreas por entregar debido a su baja robo productividad, alejadas de poblados, infectadas de marabú, carecen de agua subterránea y de infraestructura social. Se alcanza la cifra de 414,000 tenentes de tierra. En el año se ha avanzado en la informatización del registro de tenentes de la tierra, superando el 85% del potencial a introducir. Se han eliminado los expedientes agrarios fuera de término en el nivel nacional y se han reducido en más de 2,000 los trámites en las provincias. La cobertura boscosa del país alcanza 31,49%, con lo que se incrementa un 0,26% con respecto al 2018. Por otra parte, en la actividad de registro y control de la masa ganadera, se garantiza el control aceptable de la masa con un incremento de los nacimientos de vacunos con relación al anterior, un crecimiento sostenido del rebaño equino del país, duplicando la cifra con relación al año 2000. En el año se implementan políticas y programas para favorecer el desarrollo de la agricultura, entre las que se destacan el perfeccionamiento gradual de la entrega de tierras estatales ociosas en un subfruto, semillas y recursos fitogenéticos, genética y recursos zoogenéticos, mecanización, riego, drenaje agrícola y abasto de agua a los animales, perfeccionamiento de la base productiva, autoabastecimiento municipal y varios programas productivos, entre los que se destacan el incremento de producción de papa, recuperación de la ganadería bovina, incremento de la producción de alimento animal, incremento de la producción porcina, entre otros, todas derivadas de los lineamientos del partido. En la actualidad se trabajan en las propuestas de otras tales como la de uso y tenencia de la tierra, que debe entrar en la ley de tierras, suelos, forestal y control de la masa, y nuevas medidas para impulsar el desarrollo de las cooperativas agropecuarias. El riesgo agrícola solo cubre el 7,4% del área, dificultando la obtención de buenos rendimientos y el enfrentamiento a las prolongadas sequías. La carencia de insumos principales durante el año generó que se agotaran las reservas operativas de insumos, sin que la disponibilidad de recursos financieros del país haya permitido reponer las mismas. De los fertilizantes, solo se garantizó el 100% del área de los cultivos de papa y tabaco. El resto fue afectado en el arroz el 27%, en el café el 30%, en el maíz el 70%, en el tomate el 75%, en el frijol un 92%, en los semilleros el 80%. En las viandas, solo se garantizó un 20% a las provincias de Artemisa y Mayabeque. La actividad ganadera no recibió el insumo. Esta situación afectó los rendimientos entre un 15% y un 45% en las áreas sembradas. La demanda aprobada de planicidas ascendió a 149 productos, de ellos 7 de la producción nacional, con lo cual solo se asegura el 29% de la protección fitosanitaria del área total, que se planifica sembrar dentro del año, asegurándose la protección total de arroz, el tabaco y la papa. A pesar de la voluntad del gobierno de proteger la agricultura con combustibles, la situación específica con el diésel, que es el recurso más utilizado en la producción, el plan operativo se cumplió en un 71%, lo que por supuesto ha afectado severamente los planes de siembra y de atenciones culturales a las plantaciones y otras labores agropecuarias. A pesar de las restricciones, el esfuerzo sostenido de los productores y la búsqueda de alternativas como el empleo de bioproductos, permitió el cumplimiento de importantes indicadores como la producción de papa, la entrega de cerdo a la industria, la entrega de huevo al balance y la entrega de leche a la industria y su venta directa a las bodegas. En el caso del arroz, uno de los más afectados en cuanto a insumos, se logra entregar unas 197.000 toneladas de arroz con zumo y, adicionalmente, 3.500 toneladas de harinas de arroz, de frijol, se alcanza a entregar más de 50.000 toneladas. Se cumple la producción de tabaco torcido para el consumo nacional, así como el torcido mecanizado y la producción de cigarros. Dentro de los indicadores, lejos de sus potencialidades reales, se encuentran el maíz y la carne bovina, en los cuales debemos trabajar para revertir su situación en el próximo año. En la actividad agroforestal, se cumplen todos los indicadores del encargo estatal, excepto la madera aserrada. El programa de agricultura urbana, suburbana y familiar, se consolida en apoyo al autoabastecimiento municipal local sobre la base de tecnologías agroecológicas. El programa de autoabastecimiento municipal es una meta del país y del sistema de la agricultura que depende de muchos factores, principalmente locales. De las 30 libras per cápita planificadas, se alcanza como promedio 20,5 libras per cápita, de viandas 11,5, de hortalizas 4,4, de frutas 2,9 y de granos 1,7 libras. Los resultados económicos del sistema empresarial muestran un comportamiento favorable, se cumple el plan en los principales indicadores y crecen respecto al año anterior. Se sobrecumplen las ventas netas en un 2,1%, representando 400.270.339 pesos, más que la cifra planificada. El indicador que resume la gestión del sistema empresarial del organismo, la utilidad del periodo, asciende a 1.600.498.222 pesos, para un sobrecumplimiento del 8,6%, manteniendo la tendencia creciente desde el año 2016. No obstante estos resultados, dos empresas cierran con pérdidas. Al cierre del año, los indicadores de empleo y salario de manera general, muestran resultados favorables. La productividad crece un 6% con respecto a la aprobada. El salario medio mensual del sistema empresarial es de 860 pesos por trabajador, en correspondencia con el cumplimiento de los indicadores directivos y límites. No obstante, el incumplimiento del nivel de actividad como consecuencia de afectaciones a los insumos, provoca deterioro de los indicadores en más de 30 empresas. Se trabajó en el propósito de incrementar las exportaciones. Se lograron ingresos de 358.834.000 dólares, lo que representa 12.145.000 dólares de sobrecumplimiento. Principalmente en el tabaco torcido, carbón vegetal, tabaco mecanizado, café, miel, servicios, frutas y vegetales frescos e industrializados y cítricos frescos e industrializados. Se ha trabajado además en la exportación de seis nuevos renglones y se fomenta el incremento de los surtidos. Se ejecutaron inversiones en casi todos los programas productivos. El plan de 684.8 millones se cumple por encima del 84% a pesar de las limitaciones en las importaciones y portadores energéticos y déficits de aseguramientos tales como cemento, acero, tuberías, materiales de terminación, entre otros. Se trabajó en la ejecución de 138 inversiones principales en 22 programas productivos, destacando ser los programas arrocero, granos, obras asociadas al traspase este-oeste en Holguín, plantas de bioproductos, obras de infraestructura del programa ganadero, avícola, porcino, alimentos y silos. Programa tabacalero, reanimación de los parques zoológicos de la capital, proyectos y programas para la protección de la flora y la fauna, recuperación de capacidades de la industria procesadora de alimentos, programas de café, apícola, coco y cacao, entre otros. Las inversiones de la actividad presupuestada están dirigidas fundamentalmente a fortalecer la red de laboratorios de sanidad agropecuaria. Para la agricultura resulta estratégica la inversión extranjera. En la actualidad se cuenta con cinco empresas mixtas, tres de ellas en el tabaco, una en el arroz y una en los cítricos. Existen varios proyectos en diferentes etapas, dirigidos a la producción de ganado menor, ganado vacuno, producción y exportación de resina de pino y sus derivados, beneficio y envasado de carbón vegetal, construcción de una bioeléctrica a partir de la biomasa, producción de cítricos y frutales frescos e industrializados, así como servicios analíticos de calidad para los productos apícolas y otros. En el proceso, al igual que el resto del país, se necesita imprimir mayor celeridad a las negociaciones y diversificar las ofertas de negocios de inversión. Se aprobó y se encuentra en su primera etapa de ejecución la empresa mixta Tropical Contra Maestre S.A. para la producción agroindustrial de cítrico y frutales. En negociación, existen con perspectiva de concreción ocho proyectos para la producción de pollo y cerdo en diferentes lugares del país. Un día de repente... Se mantiene como principal impacto de la ciencia y la innovación en el sector las acciones desarrolladas en el Plan de Estado para el enfrentamiento al cambio climático Tarea Vida, el cual ejecutó 329.801.260 pesos destinados al mejoramiento de suelos, el uso eficiente del agua, la reforestación y la aplicación de 156 medidas de adaptación a nivel territorial. Se efectuó el primer taller de producción de alimentos con más ciencia que evaluó 135 resultados generados por la ciencia y la innovación cuya implementación en los polos productivos seleccionados propiciará el encadenamiento productivo y el incremento de la producción de alimentos. Mantienen la certificación de los sistemas de gestión de la calidad 20 entidades y otras 9 recibieron la condición en el año. De ellas, 10 ostentan el sistema integrado de gestión. De las empresas certificadas, 4 tienen licencia para realizar comercio exterior, exportar e importar, lo que constituye una fortaleza. Mantienen la prioridad los procesos de recuperación de la red de laboratorios estatales y la acreditación de las técnicas para elevar la competitividad. Las relaciones internacionales se consolidan. Más de 1.000 delegaciones con 3.000 personas visitaron el organismo. De significación fue la visita de ministros de Agricultura de 7 países. Se ejecutaron 28 proyectos de colaboración con un monto ejecutado de 25,4 millones de pesos. Se trabajó con las agencias de Naciones Unidas en los programas de reposición de fondos para la búsqueda de financiamiento a proyectos que respondan a las proyecciones estratégicas del organismo al 2030, entre ellos Programa de Desarrollo La formulación y aprobación en su junta de proyecto Pro de Café financiado por FIDA Programa Multianual para la Seguridad Alimentaria Aprobados de 3 proyectos por un monto total de 19,5 millones financiado por la Unión Europea Programa Mundial de Alimentos en apoyo a los programas de autoabastecimiento municipal y diseño del programa para la etapa 2019-2022 El ministro de la Agricultura acompañó al presidente de la República Miguel Díaz Canel Bermúdez en su gira por Rusia y cuatro países de Asia lo cual permitió materializar los vínculos económicos y comerciales con estos países En la gestión del capital humano se avanza en el camino por perfeccionar el sistema de atención, capacitación, superación y gestión de la fuerza técnica calificada así como el trabajo con los jóvenes y mujeres impactó la réplica del quinto seminario a delegados municipales en todas las delegaciones municipales del país Se inicia la implementación de un nuevo sistema de preparación y superación de los cuadros en aras de contar con personas más competentes para respaldar los desafíos del plan de desarrollo al 2030 El desarrollo de las infocomunicaciones marca su paso hacia plataformas que permitan el gobierno electrónico mediante el uso de herramientas que forman parte de los registros públicos del país Se implementa una herramienta para gestionar la planificación agropecuaria SIPA El organismo ha cumplido con las etapas establecidas para el gobierno electrónico La comunicación institucional acompaña el desarrollo del sector mediante el uso de la informatización El sistema cuenta con el sitio oficial y otros 62 sitios web Se desarrolla la intranet y se cuenta con 130 perfiles en Facebook 9 canales de YouTube y 279 perfiles en Twitter de forma activa Se perfecciona el trabajo con la prensa cubana y extranjera así como se fortalece el trabajo con el público interno mediante intercambio frecuente de los directivos con los productores agropecuarios El sistema de la agricultura trabaja por crecer en las exportaciones de productos tradicionales e incorporar nuevos productos conscientes de que Esta será la vía principal para obtener finanzas para el desarrollo incrementar las producciones que sustituyen importaciones para reducir la dependencia del mercado externo y alcanzar la satisfacción de la demanda interna en correspondencia con la estrategia del país con apego al concepto de soberanía alimentaria Aún en medio de las carencias impuestas por el más largo injusto e ilegal bloqueo que ya ha sufrido país alguno en la historia contemporánea los productores agropecuarios buscan alternativas desplieguen iniciativas para producir a pesar de todo Esta es la visión compartida en el sistema de la agricultura y para alcanzarla es necesaria la integración con todos los factores de la sociedad porque como dijera nuestro héroe nacional José Martí la agricultura es la única fuente constante cierta y enteramente pura de riqueza para saber de verdad lo que es sentirse cubano quieres que leerte a Martín la prosa de Guillén busca una guayabera con un sembrero de guayabera Gracias.